El Rincón de Punto ¿Qué tal? Otaku Juego de Nesquikisa, ahora se ve ya un poco mejor Estoy enviando el micrófono que viene dentro del smartphone que es un Samsung Galaxy A Tampoco no sé la gran cosa, ya lo sé, a ver si dentro de algunos días o ya más adelante me cambiaré de smartphone Pero el caso es que ahora mismo he hecho todo lo posible para intentar mejorar un poco el audio de los vlogs Que mucha gente se había quejado bastante de los ruidos de fondo que molesta Y de verdad que os creo que pedís muchas disculpas por el sonido de fondo que andabais escuchando durante todo este tiempo Antes de empezar con este vlog quiero pediros disculpas por no haber subido un vlog durante todo este tiempo Pero he sufrido lo que se dice una cosa que se llama crisis de identidad Y a muchos os ha pasado cuando habéis perdido vuestros empleos, cuando no habéis logrado vuestros propósitos en esta vida Y uno empieza a replantearse cosas con qué es lo que ha fallado en esta vida Que es lo que viene pensado hacer en el futuro y un montón de cosas que no voy a detallar aquí en este video Ahora sí, ya fuera de las buenas noticias tengo que hablar de algo que a mí me ha tocado los huevos Y es la discriminación que se nos suele dar a los otakus la gente normal O más bien la gente normal y corriente con escaso nivel cultural Hay que tener en cuenta que un otaku es alguien que le apasiona el manga, el anime, la cultura japonesa en general Eso es algo obvio Pero sin embargo algunas personas no dudan en catalogar a los otakus como alguien venido de otro planeta Y se les da un cierto desprecio o lo suelen tratar mal o se les suele dar un trato especial Hay que tener en cuenta que un otaku puede considerarse como una persona normal A pesar de tener unos hobbies distintos a la gente Pero en la vida real se comporta como cualquiera de nosotros Yo no soy la excepción, yo también me comporto como una persona normal y corriente Y yo no ando haciendo el vaca como suelo hacer aquí en estos videos En primer lugar voy a hablaros sobre ciertos mitos que se nos han dado a los otakus Como por ejemplo que los otakus no tenemos vida social Que nos pasamos todo el día viendo anime, leyendo manga y toda la parafrenalia Y todas esas tonterías había que ir por haber Y claro, eso sí, jugar videojuego durante todos los antodías Eso es una tontería como un camión De hecho yo conozco a un blogger que es un tal Chuseto Que sé que tienen bastante vida social Con algunos amigos a pesar de que no tengan los mismos hobbies que ellos Pero oye, también tiene su novia, tiene sus amigos, sale por ahí Vele anime y manga, pues van a ver series norteamericanas Algunas series que han marcado durante y después En fin, todo eso Un otaku es una persona que goza de un nivel cultural bastante bueno Y no solamente en relación al manga y anime, a la cultura japonesa general Sino también a otros campos Como es el caso de los comics, la ciencia ficción, la literatura y todo lo demás Una cosa que tampoco faltan los mitos de los otakus es que los otakus no se higienan Que no cuidan su higiene Que van apestando a culo, a sobaco, lo que sé Eso es totalmente mentira Hay que aprender a diferenciar varios tipos de otakus Tenemos el otaku light Que es una persona que sí, vale que goza del manga y del anime Pero tampoco lo lleva al extremo De hecho se preocupa por su físico, por su futuro Por las relaciones sociales, en fin, todo eso Llega a ser como una persona normal y ponente Pero luego tenemos el caso más extremo Que son los otakus de pro Y los otakus de pro Tienen esa, no sé Que cuidan bastante su higiene, su imagen física Y tienen también a fantasear con personajes en dos dimensiones Eso ya es un caso bastante preocupante Por no decir que algunos que pertenecen a esa clase Se pasan jugando casi todo el día a los videojuegos Incluso llegan a permanecer hasta las 5 de la madrugada Y eso es algo que Madre mía, que se iba a costar a las 5 de la mañana jugando videojuegos No, por la mano de Dios Es que dormir 8 horas y ahora es como mínimo Para que el cuerpo descase bien De hecho también hay otakus Que no piensen en esas tonterías De que mi amor favorito es una chica bidimensional Y todas esas cosas Algunos como que no tendrán interés en buscarse a una novia O más bien buscarse a una novia más en el curso de un hobby O alguna que tenga el mismo hobby que él Pero es bueno No me voy a creer demasiado Porque los mitos de los otakus no tienen por qué ir ligados a todos y cada uno de los ejemplos Para mí, un otaku es como si fuera una persona normal y corriente Y ya está Y el resto que diga mierda Porque eso es lo que son las personas que tira a los otakus como gente que viene de otro planeta Sea otaku o ligeramente otaku No debería importarte lo más mínimo Porque esas personas son unos arreglados Ahora toca hablar sobre ciertas cosas que nos han tocado la moral a los otakus por parte de gente normal Que no duda de catalogarnos como si fuéramos mierda En primer lugar, el tema de que somos mayorcitos para ver dibujos y toda la paracionaria Yo os digo una cosa Vosotros no os dais cuenta que el manga y el anime es otra industria artística Como puede ser la literatura, el cine, la música, el teatro Bueno, y los videojuegos también Eso es algo que hay que tener en cuenta No es lo mismo que un chaval se ponga a ver un anime orientado para críos Que una serie Xenem, por ejemplo, para lo de Ergoproxy, Ghost in the Shell o alguna que otra Un crío cuando se pone a ver una serie Xenem se caga ¿Por qué? Porque su cerebro no es capaz de asimilar Y además también sale un montón de sangre y un montón de asesinatos por ahí No sé, pueden provocar que el crío pase una experiencia traumática Y eso es poco recomendable Así que el que piensa que el manga de anime está orientado únicamente para críos Es que es para rajarle el cuello Luego está, como no, otra tontería como un camión Que si los otakus vemos hentai y nos masturbamos con el hentai Bla, 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 bla Eso es totalmente mentira Vosotros os acordáis cuando la RAE hizo una cagada tremenda al incorporar el término manga En la nueva edición del diccionario de la RAE de la Academia Española Puso algo así como, no sé qué, cosa de elementos fantásticos, eróticos o de violencia o algo así En una serie de manga de anime no tiene que ir en implícito el sexo, la violencia y recursos fantásticos Eso es una mentira como un camión Pero hay que tener en cuenta también que los otakus no nos masturbamos todo el santo día Viendo personajes en los D que se los montan ahí, pues yo que sé Con el primo de al lado, con el chico que le gusta O con unos aliens que atacan con tentáculos en las partes erógenas Pues ya me entendéis, ¿no? Eso es una tontería como un camión Yo no sé quién fue el gilipollas que dijo eso de que los otakus nos masturbamos viendo a tentáculos Y bueno, ya para finalizar esta mierda Porque esto es lo que es una mierda No digo el vídeo en sí, sino este asunto que es una mierda en sí mismo Tengo que mencionar lo de que parece que algunos piensan que uno cuando llega una determinada edad Ver a alguien jugar a videojuegos parece algo deprimente, ¿no? Pones en la sentación de una persona que me ha dicho lo siguiente Atentos, ¿eh? Tom, miradete con 27 años y jugando a videojuegos Le voy a decir una cosa a ese señorito Para empezar, yo tendré 27 años a pesar de que algunos me vean con menos edad Y yo a mis 27 años puedo jugar a lo que me dé la real gana Y tú no eres quien para criticar lo que haga el furano, vengano o la concha de su madre en bicicleta Pero aquí teniendo en cuenta que hay ciertos adultos que habrán dejado de jugar a juegos infantiles Va a ser, por ejemplo, Pokémon Hay algunos adultos que están jugando a Pokémon Básicamente porque Pokémon es más común de infancia del cual Pero otros se quieren desvirtuar de la saga Pokémon Pues porque ya están viejos y quieren dedicar su vida a otras cosas a más acorde a su edad Así que señores, eso de decirle a alguien que un anito o un anito tiene una edad para dejar de jugar videojuegos Es una tontería como en una catedral Cada uno puede hacer con su vida lo que le dé la gana Siempre y cuando no jorrobe a las demás personas Eso es algo que vengo diciendo desde hace ya mucho tiempo Y lo seguiré diciendo hasta que me muera Eso que tiene claro Así que si alguna de esas personas os dicen esas cosas que yo os acabo de mencionar Lo único que podéis hacer es mandarlas todas a tomar por saco Y disfrutad de vuestros hobbies Sed felices con lo que hacéis Porque en realidad los videojuegos del manga y del anime son una ficción bastante sana Aunque claro, también de vez en cuando hay que preocuparse también por hacer un poquito de ejercicio Que nunca viene mal Sobre todo para prevenir enfermedades cardiovasculares También lo agradeceréis Podéis dejar en los comentarios alguna que otra opinión al respecto Por si aún sopla vergas de turno os ha dicho algunas cosas sobre los otakus Y no sé qué malas cosas sobre los otakus y los otakus game y todo Como siempre, si os ha gustado el video no os dudéis en suscribiros al canal Dejad un like por si os ha gustado el video Y por supuesto, suscribiros en las redes sociales Ahí la tenéis en pantalla Y bueno, un saludo de parte del Título Futsuzón Que paséis un mal día más tal y que la suerte interior os guíe ¡Suscríbete al canal!